Cartas en el cajón Nunca un príncipe azul Venga, hermano Las horas marcha frente al teléfono El teléfono está dormido en algún rincón No sé, disco, hermano ¿Qué pasa? ¿Ves? Ahora sí Esa música ¿Cómo, cómo? No No podrás olvidar Arriba Háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, de tu calor Llamarme y a tu lado ya estaré, no me preguntes quién soy, pues no lo sé Sabes que algo va mal y no quieres hablar Te conformas con ver el mundo detrás del cristal Mejoro Ese disco que da vueltas Ahí lo lleváis Esa música, hermano Y podrás olvidar ¡Arriba! Háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, de tu calor ¡Como! Y ya, hermano Háblame de tu lado ya estaré, no me preguntes quién soy, pues no lo sé ¡Pues no lo sé! ¡Pues no lo sé! Háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, llámame y a tu lado aquí estaré, no me preguntes qué soy, pues no lo sé. Háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, llámame y a tu lado aquí estaré, no me preguntes qué soy, pues no lo sé. Háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, llámame y a tu lado aquí estaré, no me preguntes qué soy, pues no lo sé. Háblame de tu oscura habitación.